Uy, con su venia, querida presidenta, adelante, qué chido es estar en la máxima tribuna de nuestro país y además poder hablar sobre participación ciudadana que es un tema tan importante. Sé que en esta tribuna se suele usar un lenguaje muy formal y muy solemne, pero permítanme seguir hablando como la mayoría lo hacemos en nuestro día a día. Para decirlo de forma sencilla, revocación de mandato es la oportunidad que tenemos para decidir si un presidente se queda o es despedido ante la chamba que le dimos. Como cualquier otra trabajadora o trabajador, el presidente de la República es empleado y está obligado a entregar resultados. Seguramente esto le sonará familiar a millones que pasan la mayor parte de su semana con un orario laboral, algunos en oficinas, otros con trabajo en línea, armando reportes, recibiendo auditorías, en fin, trabajando para esperar la quincena y poder salir adelante. Si a la clase trabajadora se le puede entregar resultados, se le pide entregar resultados, ¿por qué no sería así para quien tiene la responsabilidad de conducir un gobierno? Si ya tienen una chamba así, hay que hacerlos que cumplan, sobre todo porque conseguir trabajo hoy en día no es tan sencillo, especialmente si eres joven. Así es, mientras se están debatiendo obviedades, cuatro de cada cinco desempleados son jóvenes, de un total de 440 mil personas sin chamba. Y ya no más para rematar, según la OIT, en México cerca de un millón de jóvenes entre 20 y 29 años no han podido volver a trabajar. Como joven, me parece muy razonable la revocación de mandato. Tener trabajo hoy en día es todo un reto, así que hay que ponerse las pilas. Como diputado, me parece una necesidad de entregar buenas cuentas para que la banda decida si se está haciendo bien o no el trabajo. Si el poder es del pueblo, pues hay que hacer que se sienta. Las nuevas generaciones nacimos en medio de la llamada transición democrática. Nos enseñaron que nadie es dueño del país, sino que el poder se ejerce a través de equilibrios y pluralismo. Por eso, desde el nacimiento de esta figura, Movimiento Ciudadano dijo que sí, pero haciéndolo bien. Recordarán que no hubo empate temporal entre la jornada del pasado 6 de junio y este ejercicio, que se llevará a cabo hasta el próximo año. Con la guía del senador Dante Delgado, la bancada naranja actuó con principios. Se trata de un derecho ciudadano, no de una herramienta para subirle la popularidad a alguien o para proyectar a algún partido político. Quienes ven en esta ley una oportunidad para salir a las calles y hacer campaña fuera de los tiempos electorales, siguen y seguirán repitiendo los vicios de la vieja política. Aquí en Movimiento Ciudadano, la bancada naranja sí se pone los guantes por la participación de la gente. Presidente, la posición de la bancada naranja ya ha sido expuesta. A mí me toca hablar sobre esta reserva que busca proteger el mandato de la gente. Si la diferencia entre que siga o se vaya el presidente es de igual o menor a un punto porcentual en un distrito, se propone que haya un recuento de la totalidad de las casillas instaladas en ese mismo distrito. De eso se trata la reserva y esperamos contar con su apoyo. Muchísimas gracias y es cuanto.